Enrique López Arza es el nuevo director técnico del Club Deportivo Veracruz, fue presentado. Dice que es un reto difícil, pero hay que ser valientes y pide el compromiso de toda la institución para encarar este nuevo reto. Que si partimos desde mi punto de vista con tres aspectos, que es la humildad de reconocer el objetivo, de reconocer la situación del equipo. El segundo punto para mí sería una comunicación constante entre la parte directiva, en el caso de la dirección deportiva, con el cuerpo técnico y jugadores. Y el otro punto importantísimo creo que es tener la valentía para enfrentar este tipo de situaciones. Por su parte, el vicepresidente deportivo Raúl Arias Rosas anunció la baja del defensa colombiano Leiton Jiménez por indisciplina. Y es que no se presentó en un par de días a su rehabilitación médica por la lesión. En su lugar será dado de alta ante Federación el argentino Iñiguez. No necesitamos jugadores que den migajas. Necesitamos jugadores que vivan realmente y que entiendan que este es un compromiso. Que no se confunda la alegría de Veracruz, lo bonito que está la ciudad, con la irresponsabilidad. Porque aquí este enfermo, que es el equipo, no es una gripa lo que tiene, no es una tosecita, es una enfermedad terminal. Entonces hay que tomar decisiones. Entonces no vamos a tener ninguna consideración con nadie. Porque el que esté dispuesto a subirse en este barco y llegar hasta buen puerto, pues bienvenido. Y el que no, pues con la pena, mano. Esa es la realidad. Entonces esa es la decisión que hemos tomado. Ante la premura de tiempo y baja de jugadores, también la directiva anunció que se podría echar mano una vez más de los jóvenes de fuerzas básicas que tengan talento. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.